Pues bueno, venimos aquí a otro punto de pesca Por ahí está la presa La presa de Moraleños Ahí está Este, venimos a A campo traviesa casi Este, está El caminito está medio canijo Ahí va Pero pues bueno, por acá andamos Este, vamos a pegarle un rato Ahí a la pesca a ver que tal Por acá viene el amigo Tony Ahí está Este, vamos a darle un rato Y pues a ver que sale Ahí le estamos mostrando a ver lo que salga A ver este A ver como nos va Bueno, ahí estamos Pues ahí vamos llegando Este Ya aquí al arroyito Es una de las colas De la presa, miren nomás cuantos tumbos Hay Algo de hierba Vamos a ver que tal Este Que tal jalan aquí Y pues bueno Vamos a empezarle A ver que Que se nos pega Y vean nomás como está el pasto de crecido Vamos a ver A ver que Que podemos sacar Ahí estamos Ahorita les enseñamos Lo que salga Ahora venimos tempranazo A ver que tal está por acá Era hierba Sí Pero sentí que se la llevo Sabe Aquí estamos ya echándole Estamos echándole este Mira Hierba Hierba O Que Pues Yo digo que sí Pues sabe Ahí está el primer ataque Parece que Que ya le pegaron Vamos a seguirle A ver A ver que tal Ahí Estamos aquí en el arroyito Este Vamos a ver A ver si Si quieren La hierba está Un poquito más adelante Del agua A ver A ver si no vamos a hacer Mucha mosca Pero bueno Vamos a seguirle Aquí terqueando Ahí está la primera Ya De mi amigo Tony Ahí está Bien Entonces mi Tony A ver Como de cuánto Un cuartito Ahí está Ahí está Esta está diferente Estas están más plateadas Más blancas Ahí está amigos Otra Una La primera captura De la mañana Vamos a seguirle Después Ahí está la otra Ya salió Ahí Ahí la trae El Tony Otra igual Con el critter Negro Está buena Esta mi Tony Eh Están flaquillas No están tan Tan gorditas Ahí está Está bien flaca Ahí va Eh Va Se va Vámonos Pues ahí vamos Caminándole Para el arroyo Ahí ya El Tony Ya tuvo dos capturas Este Yo Traigo los Ya Miren como está De agua Todo el pasto Miren nada más Ya está Todo mojadísimo Vamos aquí Al arroyito A ver Que onda Este Pues a ver A ver si quieren Estoy tirando Con un rojo Y con un critter Vamos a ver A echarle por aquí En esta esquina A ver si quieren Aquí en el arroyito Pues bueno Pues bueno Vamos a seguirle A seguir mojándonos Y ahorita de regreso Les Les tomo por donde pasamos Para que vean Como está por acá Pues ya llevamos Un ratito aquí Este Y pues no Nomás no quieren Se calmó Se calmó El pique Este Las dos que sacó El Tony Fueron las que están Y Pues bueno Aquí está perfecto Para la lombriz viva Hay mucha carpa Mucha tilapia Grandotas Nomás que ahora No me traje La lombriz viva Este Pues vamos a seguirle Aquí a ver que A ver si se quiere Pegar a algo Estamos tirando Flu Le está muy turbio El agua Le estamos tirando El Este ¿Cómo se llama? La sardinita Y Pues bueno Aquí estamos Aferrados Vamos a seguirle A ver que Que quieren A ver si les hallamos El patrón Y Pues bueno Vamos a A darle otro rato Aquí Ahora estoy aquí A ver Barrancote Miren nomás Es una de las colas De la presa Aquí está Está bueno Pero Sabe Ahora está negadona Pero bueno Vamos a seguirle Trequeando Ahí viene la primera Ahí viene Ya le había tirado Y aquí está Ya la primera Hasta que Está más o menos Ahí salió Ahí pegadas Las piedras Ya le había tirado Se la volvimos a aventar Ahí está Vamos a quitarle El anzuelo Gírala Y Conseguí estos Son unos Este Swimbaits Un poco más Grandecitos Y miren Ahí está Ahí está la lovinita Perfectamente Pues bueno Vamos a Sacarle la foto Y Ahí está Aquí para no se trampa Ahí está Pues bueno Ya como sea Salió Este Vamos hoy En mediodía Bueno Nos vamos temprano Y Se va Vamos a seguirle tirando Con este mismo Nomás vamos a acomodarlo Este Porque Traigo un anzuelo Un poquito largo Del número 3 Ahorita a ver si se lo cambio Este Para que no Para que le dé un poco De más acción Al 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 Swimbait Pero ahí está Ahí está Vámonos A ver si salió Otra Se las paso Pues Vamos de regreso Al arroyo Este Aquí se puso Un poquito Trabajoso Hay mucha tilapia No me traje La lombriz viva Pero hay muchísima tilapia Ahí se ven las olotas Y hay unas tilapias Muy grandes Yo creo que la próxima Si nos traemos la lombriz viva No más que para venir para acá Es Un buen cuento Bien nomás Ahí es la que se fue Este Vamos a seguirle tirando Y Pues a ver A ver si quiere salir algo Este Pues ahí Ahí les grabamos Y Pues hasta por allá Se fue el amigo Tony Hasta allá Hasta allá enfrente No sé Por ahí ya debe venir Este Pues bueno Aquí andamos Ahorita les sigo grabando Pues miren Nada más esto A esto me refería Con estas cañas Se me atoró El anzuelo Aquí atrás A la hora de lanzar Ahí está atorado Y nada más Entonces se atora Y El Carrete sigue dando vueltas Saca el hilo Y se hace esto Y para desenredarlo Uff Te tienes que sentar ahí Un rato Y cortar la línea Porque esto ya no Esto ya no se puede desenredar Está muy muy difícil Hay que ir cortando la línea Y pues prácticamente Esa hay que cambiar la línea Porque ya no Ya no dio Y esta caña pues ya Ya valió sombrilla Hay que guardarla Este Y hay que Hay que este Y hay que este Y hay que Pues prácticamente Cambiarle el hilo Entonces ahí ya Esta ya Ya valió Miren Ahí va Apretando de a poco Pero Pues ya no Este Ya Hasta ahí quedó Esta caña Ya no Ya no la arma Hay que cambiarle el hilo Entonces este Pues no queda otra Ni modo Ahora nada más Vamos a pescar con la otra Nomás que Hay que ponerle el otro Otro arreglo Este Este Hay que ponerle el otro Y pues para seguir pescando Ya no más con esta Ni modo Por qué no estamos Pues nada Muchamos Ahora sí Ya no quiso nada Ahorita son las Una y media Ya nos queda un ratito Para Hoy nos vamos temprano Hoy nos vamos a ir hasta que oscurezca Este Pues no Están Están Negadas Están muy negadas Igual pasaron lo de una lancha Y llevaban dos Dos llaveritos No Llevaban más Así es de que Es lo mismo para todos Cuando no quieren No quieren Así es de que Pues bueno Vamos a seguirle aquí Terqueando Lo que nos resta de tiempo Si sale alguna captura Se las grabamos Si no Pues este Terminamos el video Más adelante Allá cuando tengamos Que cruzar el río Que va Va llenísimo De agua Este Pues a ver Como nos va Ahorita que pasamos Pasamos bien Este Yo me quiero ir Antes de que empiece a llover A ver si ya bajo un poco Pero Está grosero Ese río Entonces vamos a A grabarles Cuando vayamos pasando Y pues bueno Ahí estamos Ay wey Pues venimos desde allá abajo Desde allá abajo Estábamos pescando Está buena en la subida Hija Ahí viene el agua Por eso ya nos vamos Este Ahorita desgrabamos la pasada Ahí en el río Para que hagamos la despedida Pues esta es la misión Aquí está Vamos a cruzar esto Ahí le vamos a ir dando Con cuidado Y pues bueno Ahí vamos a A ir grabando A ver Vayan a ir grabando Lo pasado Y pues bueno Vamos a ir pe glaube Y bueno Que eso Que eso No Nada más camion Me voy a irme Un pase Adiós oh Te amo ¡Vamos ya! Estoy nomás Con esto Despedimos el video Espero que Estas chocaventuras Están medias Medias trabajosas pero Pues bueno Aquí seguimos Pues que más Aquí vamos a despedir el video Vamos viendo Ahí está Ahí está ¡Hija! Pues vámonos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!